Escuchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escuchame cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami, de Rigo Tú y yo Sara, dile que seguimos vaciando Mami, ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mami, tan loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comértelo Un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita Roja como el carmín Tranquilosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Entre tu nombre me di que